Todos sabemos que entre países y entre continentes tenemos diferentes educación y diferente ideología pero incluso hoy en un mundo tan globalizado te has preguntado ¿qué cosas hacen los europeos que se consideran groseras en otros países del mundo? Y es que esto es algo que yo he mantenido firme y es que realmente lo correcto o lo incorrecto o el bien y el mal no existen, es subjetivo. Antes estaba bien matar a gente y ejecutarla en medio de todo el mundo en una plaza y eso era lo correcto porque se les consideraba brujas y no creas que la gente era una hija de puta en ese tiempo simplemente era lo que se hacía o por ejemplo las personas que tenían esclavos en Estados Unidos esas personas no es que fueran malas personas simplemente era lo que todo el mundo hacía y eso era considerado hacer el bien en ese entonces. Claro que ahora nosotros miramos al pasado y vemos esos comportamientos y decimos no puedo creer que hicieron eso pero la verdad es que nosotros hoy en día también hacemos cosas que en el futuro generaciones no van a poder creer que hacíamos pero que pues hoy consideramos normal así que no te preocupes pero igual es interesante ver qué cosas ya hacemos hoy en día que están mal vistas en otros lados del mundo por lo mismo de esto que tienen otra ideología porque las ideologías cambian a través del tiempo pero también cambian a través de las naciones así que cuáles son los comportamientos de europeos que se consideren groseros o rudos en otros países. Para todos los que vean este canal que sean de Latinoamérica y han viajado especialmente a Europa que es de donde vamos a hablar en este video hay muchas cosas que ellos hacen que para nosotros a simple vista pueden ser súper raras o tienen ciertos comportamientos diferentes al de los mexicanos o latinos en general aunque también no sé qué tanto mamamos y seguramente los europeos han de decir que somos unos variles aunque bueno eso ya será tema para otro video y es normal que sientas que has roto algún tipo de regla cultural y no sepas qué fue lo que hiciste mal o sea no sabes si fue porque tiene que ver con alguna estatua religiosa o si fue porque miraste a alguien a los ojos y eso a lo mejor no es de mala educación pero es raro para ellos y es que también pasa que muchas veces cuando vas a viajar a otro lado es bueno investigar un poco sobre lo que ellos consideran mal educado porque tales en México por ejemplo que es de donde yo vivo es de buena educación saludar a la gente de eso pero en algún país de Europa igual y eso es pasarse de irrespetuoso por ejemplo Japón tienen tantas reglas y son tan respetuosos que seguramente hay que tener cuidado si quieres estar ahí sin molestar a nadie aparte lo que te quiero decir es que los europeos son personas normales pero creo que tienen de las costumbres o comportamientos más diferentes a las de otros países por ejemplo una cosa que en Reino Unido es súper normal es que si un amigo va a visitarte a tu casa pasan por la puerta de atrás y ni siquiera tocan la puerta o sea en México ya te hubieran disparado pensando que eras un ladrón pero no solamente era un amigo intentando pasar a verte casi casi como si fuera su casa o ellos vivieran en ella pero para ellos es normal y es que no es solamente en México sino que yo creo que en casi cualquier país esto sería súper imprudente por no decir hasta que puede ser peligroso y de pésima educación o sea la neta yo tengo amigos que no me atrevería a meterme a su casa así porque me da miedo que crean que soy un ladrón y serían capaces de matarme o algo así otra cosa de muchos europeos es que no se quitan sus zapatos al entrar en cualquier casa o edificio religioso como una iglesia o un convento esto para la mayoría de las personas que vean este video es una cosa de todos los días pero para los orientales es algo súper grosero casi casi como si escupieras en una estatua religiosa ellos siempre que entran a cualquier casa se quitan lo que sea que traigan en los pies como señal de respeto solamente que esto me hace pensar en su limpieza porque si te los quitas y te apestan los pies ¿qué haces? o sea o no sé tal vez ellos te den algún tipo de talco o algo así imagínate si entraras a una iglesia en Latinoamérica si tuvieran que quitarse los zapatos todos los que entren apestaría horrible que por cierto hablando de asiáticos en la mayoría de los metros de Asia siempre que te subas vas a ver a muchos pasajeros apurándose para sentarse porque se atasca demasiado el vagón pero en Europa lo que muchos hacen es que miran alrededor y si ven algún anciano o una embarazada que necesite el asiento entonces se lo dan en Europa también está bien sentarse con los pies en alto pero en muchos países que la mayoría son budistas es súper ofensivo porque según ellos los pies son una parte considerada sucia del cuerpo y no deben de dejar que otras personas los vean de hecho si con un amigo te llevas algo pesado y le das unas cuantas palmadas en la cabeza aunque sean amigables pues nadie te va a decir nada si estás en Londres pero si lo haces en Bangkok probablemente todos volteen a verte a buscar problemas porque ellos consideran que la cabeza es una parte sagrada del cuerpo y no deberías de tocarla de ningún modo o sea que si tocas la cabeza de alguien más vas a ofender a otras personas como si en Latinoamérica vieras a un hombre pegándole a una mujer por ejemplo y por cierto investigando de este tema una de las cosas más raras que encontré fue que si en Europa sueltas una moneda pues casi casi como instinto usas el pie para que no siga moviéndose ya sabes de eso que se cae y empieza a robar pues en Asia es una falta de respeto para la familia real y todo el país es una grosería inaceptable según ellos pisar una moneda pero no mames es como o sea es una moneda que pedo con los asiáticos que tal si estamos de bajada en una calle y se me caen varias monedas obviamente las voy a pisar para que no se vayan y no las pierda pero no por eso deberían de ofender de ninguna manera o sea como si estuvieras pisoteando algo muy importante o algo así y fuera una ofensa para estas personas o para el reino aparte no se de que manera consideren las monedas para que crean que es casi casi como si quemaras una bandera que por cierto no lo hagas nunca o sea es algo que creo que en todos los países es considerado anticonstitucional y puede terminar hasta en la cárcel pero bueno eso es más entendible porque bueno es una bandera pero lo de las monedas que peces con eso también caminar sin camisas si eres hombre en Tailandia es una falta de respeto de hecho hasta caminar y comer lo es y más si tienes tatuajes de hecho terminarías en la cárcel si vivieras en Filipinas y el hecho de que te vayas a un viaje con tu novia o con tu esposa o con las dos al otro lado del mundo te puede traer problemas porque si la vas a tomar de la mano como muestra de que pues la quieres o si le das un beso es súper mal visto en Oriente Medio y Asia claro que los europeos no tienen muchos problemas con eso de hecho hasta los estadounidenses tienen problemas con que la gente le dé un beso a alguien que no sea su amigo pareja o alguien de su familia a diferencia por ejemplo de los argentinos que ellos pues besan a casi todo el mundo en la mejilla al menos en la mejilla en Europa está bien acercarse a la gente incluso abrazar a los extraños y darles un beso esto es tabú en la mayoría de los otros países y si te subes a algún transporte público las personas de Londres son muy conscientes del espacio cuando caminan en grandes ciudades de hecho pueden enojarse si otros viajeros simplemente se detienen frente a ellos en la calle las personas de Londres siempre son conscientes del espacio público de otros y no entran en él este tipo de cosas en la calle o en algún lugar donde haya mucha gente simplemente es inaceptable para la mayoría de los asiáticos porque ellos como que les vale si se meten en su espacio o no también los europeos consideran que es muy mala educación entrar en un elevador y no dejar que la gente salga primero en Asia lo hacen todo el tiempo los estadounidenses son fanáticos del por favor y gracias mientras que en Europa la falta de cortesía les da igual y no hay problema en Londres la banda de Sex Pistols se burló abiertamente de la familia real ese tipo de comportamiento sería que fueras a la cárcel en muchos otros países oigan y se acuerdan de lo que les dije de la bandera pues en Estados Unidos se debe de evitar insultar a la bandera, a la constitución y al águila calva y a los veteranos militares masticar chicle es normal en la gran parte de Europa pero es ilegal en Singapur y apuntar a alguien en Europa con el dedo es considerado correcto pero no está bien en muchos otros países imagínate ir caminando y que alguien te empiece a señalar y que sea normal en Europa es grosero preguntar a la persona su edad pero en algunas partes de Asia es esencial y es básico también escribir el nombre de alguien en tinta roja generalmente es también en Europa y no es algo que quieres hacer en Corea porque te trae muchos problemas en Europa se considera grosero no mirar a alguien a los ojos cuando se les habla pero en el Medio Oriente las mujeres no deben de hacer contacto visual con los hombres ya que se considera grosero y coqueto pero pues si eres coqueto está bien ¿no? digo prefiero que una mujer se fije en mí que... bueno da igual tienes que saber que en Dubai no bromean para nada con esto del afecto público porque una pareja británica fue sorprendida besándose públicamente y recibieron una sentencia de 3 meses en prisión antes de ser deportada en el 2009 y otra pareja también en Dubai fue condenada a un año en prisión después de abrazarse en un taxi el taxista los llevó directamente a la estación de policía y los entregó que hijo de puta como si no se diera cuenta que no eran de su país y que tal si no sabían eso del afecto público pero hubiera estado muy cagado eso imagínate que apenas acaban de aterrizar en Dubai y se subieron al primer taxi que vieron se subieron y se abrazaron y los llevaron a la policía y unas horas después los deportaron además si viajas a los Estados Unidos asegúrate de dejar los remedios para la tos el resfriado o el dolor de cabeza en tu casa y obtener una receta médica completa ya que muchos medicamentos sin receta en Europa están prohibidos y los viajeros reciben fuertes condenas por llevarlos dentro del país así que bueno ahora ya sabes que cosas hacen los europeos que también son medio groseras en otras partes del mundo fin ¿Cómo están cabezas de nepe? sketer-mayor dice hola wefre espero que me conteste si lo haces salúdame please hola ¿te gusta el rock? si eso si ¿cuáles son tus bandas y canciones favoritas? ¿has tenido o te gustaría tener alguna banda de rock? el rock si es que sabes que algo chistoso es que tal vez no te gusta el rock pero en el momento en el que tú tocas un instrumento te empieza a gustar la música con la que puedes tocar ese instrumento porque es divertido es como por ejemplo puede que tal vez tú en tu iPod nunca vayas a tener bueno en tu iPod en tu celular nunca vayas a tener una canción de rock pero si juegas Guitar Hero te gusta porque es divertido y porque es es lo que estás jugando lo ves como un juego entonces es lo mismo por ejemplo la música clásica tal vez no te gusta pero si empiezas a tocar el piano te gusta tocar música clásica porque es más divertida de tocar está como que hecha para el piano entonces es lo mismo el rock al principio no me gustaba tal vez mucho pero empecé a jugar Guitar Hero me empezó a gustar luego con la guitarra te gusta más y al final te termina gustando y eso es otra cosa lo que no te gusta solamente es porque no estás acostumbrado a ello te aseguro que si te caga el reggaetón si te pongo una canción de reggaetón al día en un mes ya te está gustando entonces lo mismo Daniela Dovin dice de verdad vas a dar exactamente el mismo producto que muestras en los videos tipo con el guante vas a sortear el guante todo hecho shit si al principio la idea era como no entregar nada ni regalar nada pero luego dije a ver para que los quiero tener realmente nada más los compro para el video y como que dije bueno tal vez los podría vender después y recuperar un poco de dinero y todo pero luego dije sabes que mejor los regalo y así pues por lo menos digo de no dar nada a regalar el que usen el video igual a mucha gente de ustedes le da ilusión y como que no sé está padre que literal el producto que viste en un video que te gustó pues lo puedes tener entonces está padre podríamos hacer sorteos de de un producto igual pero nuevo pero entonces los productos tendrían que ser más baratos y empezaríamos a sacrificar la calidad de los videos y todo o sea el chiste es hacer el video más padre posible ya después de eso si podemos regalar algo para como un detalle por así decirlo pues está está bastante cool y por último Master Guión Bajo Jackson dice hola wefere soy Sub una pregunta que siempre ¿qué sistema operativo es mejor? ¿Android o iOS? Android o sea perdón yo sé que muchos de ustedes usan Android pero no mames parece que tiene síndrome de Down o sea todos los iconos parecen pendejos todos los iconos parece que tienen retraso mental es súper cero intuitivo yo sé que iPhone no es lo mejor y yo sé que Apple no es la mejor empresa del mundo pero a veces es más simple de usar es más te evitas problemas paz mental la cámara funciona bien o sea cuando ves una historia de Instagram y está toda hecha mierda sabes que es de un Android o sea perdón pero sabes o sea se nota entonces no sé yo prefiero iPhone por el hecho de que si lo tuyo es buscar algo que sea como que mejor y que tenga mejores procesamientos y eres medio fan de la tecnología pues puedes buscar un Android pero si no si te gusta algo simple que funcione que no tengas ningún pedo en la vida iOS por ejemplo yo soy al revés con las computadoras con las computadoras sí prefiero PC porque eso sí me gusta que modificarla y hacerla más rápida lo que sea pero si eres una persona que no te importan las computadoras solamente quieres usar Photoshop y solamente quieres usar Facebook una vez al día pues cómprate una Mac ya sabes como que son dos cosas diferentes pero bueno suscríbete a mi canal mándame una pregunta para que le conteste aquí al final de los videos y nada suscríbete al canal bueno y mándame algo a mi dirección nos vemos adiós chau chau